Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. So, oh my God. Se me fue el tiempo. Estaba preparándome para el evento y se me fue el tiempo. Bueno, son las 11 y 12, 11 y 11. Se me había quedado el celular y tengo que tener el celular acá. El dolor de perder peso se relaciona con el dolor. Cuando tú dices que vas a perder peso, automáticamente tu cerebro rectiliano reacciona y dice, alerta, alerta, Marimelda va a entrar en dieta, Marimelda va a entrar en pérdida y hay un duelo. Es un duelo. Hola, Marta, 11 y 11. Exactamente, me encanta el 11 y 11. Bueno, entonces, el dolor de perder peso se relaciona con un duelo. El solamente el hecho de que tu mente está en estado o en modo de perder, automáticamente se siente lo que es el duelo. Así como cuando el duelo es, digamos, ese sentimiento de dolor porque perdiste a alguien y porque no lo vas a volver a ver. Como cuando se pierde una mamá, cuando se pierde un hijo, cuando se pierde un ser querido. Es exactamente el duelo, el dolor que sientes cuando se pierde la mamá o se pierde un hijo o el esposo a perder tu grasa y a perder tu peso. Porque tu grasa y tu peso para ti es algo que te reconforta, es algo con lo que sientes tuyo, es lo único que tú tienes para ti. Entonces, el hecho de decir, voy a perder de peso, voy a perder, voy a entrar en dieta, inmediatamente ese cerebro reptiliano activa un sistema de supervivencia. Activa y dice, alerta, alerta, María Inmérida Cardona va a entrar, empieza a mandar mensajes por ahí abajo, pilas que María Inmérida nos va a poner a aguantar hambre, nos va a poner a tomar batidos todo el día, nos va a poner a comer fruta. Y entonces, el cuerpo automáticamente activa el metabolismo y empieza a retener todo lo que le das o si lo pones en una dieta muy estricta, bajas de peso, pero luego de que bajas viene un efecto que se llama el efecto rebote, que rebotamos el doble de lo que perdimos, pero fue porque no hicimos el duelo. Esto yo lo sabía, no lo sabía, apenas lo estoy aprendiendo, apenas estoy estudiando y todo lo que yo estoy aprendiendo y todo lo que estoy estudiando lo estoy escribiendo porque esa es mi tarea, mi trabajo y todo este tema está en una parte del libro que dice, estoy gorda, me abandoní. Entonces, más adelante esto será parte de un libro, por ahora simplemente estamos haciendo el reto porque la idea es esa. Voy a empezar a hablar un poquito de esto, pero ayúdenme a compartir el video, si me hacen el favor, voy a compartir el video, es que ando, ay tengo música. Ah, bueno, a mí me gusta el reggaetón, pero esta es la música que me gusta cuando estoy, ¿sí la escuchan? Esta es la música que me gusta cuando estoy trabajando, así que, a ver, no, nueva ventana, ah, my God. Esperen, denme un segundo, vamos a compartir, yo de aquí yo no sé cómo se comparte, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Pero mira, todo lo que uno se demora para compartir. Tranquila, Marimelita, tranquila. No pasa nada. No pasa nada, Marimelita. Ok, listo, compartido. Listo. Bueno, como siempre voy a hablar el tema y entonces, primero voy a hablar el tema, colóquenme por favor todas las conversaciones internas. En la medida en que yo voy hablando, a ustedes se les van ocurriendo unas preguntas, todo lo que es como poner a hablar esa parte de nosotros y la ponemos a hablar, entonces van a surgir preguntas, van a surgir dudas, van a surgir frustraciones, van a surgir muchas desacuerdos y es importante que los coloquen, no importa si lo que ustedes van a escribir está de acuerdo o no con lo que yo diga, no es, no se trata de que lleguemos a un, a que yo diga lo que es y que eso es y que de ahí no salimos. No, se trata de tener mente abierta y de poder ver con una perspectiva diferente. Hablo del tema inmediatamente, déjenme un segundo que es que tengo, quiero dar el tema de acuerdo a como lo voy escribiendo para tener una secuencia de, digamos, de todo el taller. Hola, buenos días, Lupita, buenos días, Bane, hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto verlos, Sara, Luz, hola, Margarita, Lupita, Bane, hola, 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 qué música, se escucha muy relajada. Sí, Bane, es que cuando estoy escribiendo, esta es la música que escucho, oye. Ay, divina, pero eso es cuando estoy escribiendo, ok. La negación es un mecanismo inconsciente que tu organismo tiene para protegerte del dolor, sobre todo del sufrimiento al cambio. Tu cuerpo está preparado para el dolor, puesto que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, el dolor físico es algo inherente a la vida humana y que siempre te va a acompañar hasta la muerte. Por lo tanto, el dolor de perder peso se relaciona con un duelo. Entonces, para nuestro cerebro reptiliano, él no sabe, él no tiene idea. Es importante que tengas en cuenta que tu cerebro reptiliano es el animal. Haga de cuenta, Tony, o sea, haga de cuenta que es Tony, mi perro. Hablando de mi perro, oh my God, se me, déme un segundo, ¿qué? Ay, se le ha dejado de Tony, lo había dejado afuera. Ay, no, se le ha dejado de Tony, lo había dejado afuera. Ay, perdón, Tony, ¿me perdón? Mi amor, no sabía que te había dejado afuera. Ah, no, usted no quiere comer esa comida. Ok, no quiere comer esa comida, Tony. No quiere comer esa comida. Perdón que es que había dejado a Tony afuera. Se me había olvidado del perro. Ok, me acordé de, me acordé de cerebro reptiliano y dije, ay, Tony. Bueno, entonces, el dolor de perder peso se relaciona con un duelo. Cuando tú dices que vas a perder peso, tu cerebro reptiliano automáticamente activa tu sistema de supervivencia. Esta reacción del cerebro reptiliano es una respuesta natural a la pérdida de peso, abandonar el estilo de vida no saludable. Y yo no, es importante que aquí en este punto decirles que lo que yo estoy buscando, lo que María Imelda Cardona está buscando es ser saludable. No porque sea una moda, no porque alguien no me acepte gorda o no. No, no, es simplemente porque yo me miro en el espejo, esta blusa, digamos, esta es mi talla, esta es mi contextura y yo me quiero sentir bien con mi cuerpo. Pero no es para caerle bien a Vanessa, no es para caerle bien a Lupita, no. Es una cuestión de salud, es una cuestión de que el sobrepeso y la obesidad me va a llevar a la enfermedad, me va a llevar a enfermedades graves. Entonces yo lo que estoy es previniendo el sobrepeso. Entonces voy a abandonar, claro, fuera de que yo me abandoné, acuérdense que el niño interior lo abandoné y como yo lo abandoné, ella se puso a comer como una vaca, ¿sí? Y fuera de eso, ahorita que la recuperé, que dije, oh, estoy gorda, me abandoné, voy a dejar de comer, cuando lo único que la niña comía porque le placía y porque le daba amor y afecto eran los dulces. Y ahora llega María Inelda, la muy madura, y le va a quitar los dulces. O sea, es que es como darle una pela sobre la otra pela. Entonces, abandonar el estilo de vida. Mira, vamos a imaginarnos esto. Tengo una niña interior que abandoné. Como yo la abandoné, no le presté atención, no le di cariño, no le di afecto, esa niña, que es el cerebro reptiliano, que es el inconsciente, que es el 95% de mis acciones diarias, porque la conciencia es solo el 5%. Entonces, esa niña, al sentirse abandonada, pues lo único que hacía era comer dulces, comer grasa y comer todo lo que le generara calorías para poder suplir ese abandono. Y ahora, María Inelda aparece de nuevo diciendo que la va a recoger, que la va a abrazar y que le va a dar piña. Vayan a ver si, es más, voy a hacer una prueba con Tonio. Espérenme un momentico que esto lo estaba haciendo yo ahorita. Les voy a mostrar algo con Tonio. Imagínense que yo, como empecé toda juiciosa, empecé, esto es una piña. Esto es una piña. Entonces, ahorita antes del evento, me desayuné con una... Ustedes sí ven que Tonio está saliendo ahí. Ay, es que lo quiero mostrar, pero es que esta cámara se me dañó el aparatico de la tableta y no he podido, no la he comprado, no lo hay en las tiendas. Estoy cambiando una arepa, un chorizo por esta piña. Mírenme la cara. Les digo la verdad, me sabe ácida. Tony, ustedes ven a Tony, vean, Tony. Me saca la cabeza, pero le voy a sacar otra cosa. Oye, es que yo tengo que entender las cosas con ejemplos. Miren, este es un pedacito de piña que le voy a dar a la niña para que adelgase. Y esto es un pedacito de carne. Mírenla, Tony. Mírenla, Tony. Véanlo. ¿Sí ven? Miren. Tenga la piña. Pero, ¿por qué no come piña? Venga. Es piña que le voy a dar. No es piña. Cómase la piña, Tony. Tony, cómase la piña. Venga para la piña. Miren, hasta salió, vean. Miren, hasta salió. Venga la piña. Venga la piña. ¿Cómo hace la piña? No, quiere el jamón. Ok. ¿Quiere el jamón? Sí. Fai, fai. Good boy. Good boy. Fai. Good boy. Pégame la piña. No, no le gustó la piña. El jamón. Pero usted me dice, me muerde y todo. Dame un segundo y comer esto. Ok. Ok. Ay, al lado. Resulta, resulta que yo me estaba comiendo la piña esta mañana porque la niña, pues, muy linda, muy bella, va a empezar a comer piña y fruta en las mañanas. Pero usted me cree. Qué mentira. Entonces, le di a Tony un pedacito de piña y Tony no me recibió. Tony no me recibe piña, no me recibe tomate. Y lo que me he dado cuenta es que el cerebro reptiliano es la parte anal de nosotros. La parte, inclusive, he estado averiguando y ya no sé si sabían que había otro cerebro, pero el tema hoy no es ese, el tema hoy es el duelo, que es que me salgo del tema. Pero es que me salgo del tema porque me doy cuenta que realmente es un animal dentro de mi supuesto cuerpo hermoso, divino, preciosa, inteligencia, espíritu, alma y todo lo divino que soy. Hoy hay un animal que lo único que quiere es sobrevivir. Entonces, cuando yo entiendo que cuando yo le digo a mi cerebro, le digo voy a perder peso, automáticamente activa el sistema de supervivencia porque imagínate Tony no come piña. O sea, hay una parte mía que es biológica, que ni siquiera es, ni siquiera es consciente y viene en nuestra memoria y viene en nuestro ADN que no es consciente. Entonces, es como decirle, decirle a Tony que no va a comer sino piña, Tony se me va a morir de hambre porque a él no le gusta esa comida, es algo genético. Entonces, vamos a seguir ahí. Entonces, esta reacción del cerebro reptiliano es una respuesta natural de pérdida de peso, abandonar un estilo de vida no saludable. No importa que el estilo de vida sea bueno o sea malo. Simplemente voy a abandonar el chorizo, voy a abandonar la arepa con mantequilla bien tostadita, voy a abandonar la tocineta y la lista de los no comer ningún tipo de pescado, no comidas fritas, no dulces, no helado, no pasta de ningún tipo, no arroz blanco, no arroz de ningún tipo, no soda, no bebidas, no leche de vaca, no café, no productos lácteos, no bebidas alcohólicas, no cubitos de pollo, ni adobo, ensaladas, no yuca, no plátano, no huevo, no, o sea, ah no, pues claro, con cualquiera baja 16 libras de peso. Entonces, inmediatamente hay una restricción y hay una lista de no, yo creo que esto es lo para mí y yo fui donde el dietista y esto me valió caro ir a esta cita porque aquí una cita con el nutricionista es costoso, aquí una cita mínimo, mínimo, te vale 100 dólares, no fue una cita de 20 pesos, fue una cita de 100 dólares. Yo dije, voy a ir donde el nutricionista porque ese nutricionista me va a ayudar a lo mejor. Yo tengo, este, fui donde el endocrinólogo, me hicieron un examen pero todavía no me han salido los resultados porque yo quiero cuidar mi cuerpo, mi cuerpo es el templo de Dios. Sin embargo, vuelvo y juega, quiero abandonar un estilo de vida no saludable, abandonar hábitos como comer en las noches, como comer muchos dulces, como no hacer ejercicio, como no tomar agua, significa que voy a abandonar también ideas, voy a abandonar una idea. ¿Se acuerdan cuál fue la idea que yo les di a ustedes la vez pasada que les dije? No es por lo que entra, no es lo que entra por la boca del hombre lo que le hace daño, sino lo que de su corazón sale. Esa era mi mente. Yo estaba convencida y me hacía matar porque lo que yo me comía no me hacía daño. Y resulta que ahora, científicamente, está comprobado que nosotros tenemos aquí en el estómago algo que se llama una microbiota y que son bacterias y que si esas bacterias las matamos con tanta limpieza de colon que hacemos, entonces quedamos desprotegidos y vamos a matarnos. ¿Ok? Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué? Entonces, resulta que sí soy lo que como. Y si yo cambié la idea, abandoné una idea vieja que me mantuvo por 50 años comiendo chicharrón, que me encanta el chicharrón, lo amo. Y cuando voy a ir a Colombia me voy a comer un chicharrón porque yo no lo, no, 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 yo quiero el chicharrón. Entonces, el abandonar, voy a abandonar, imagínense todo lo que voy a abandonar, voy a abandonar todo un estilo de vida, voy a cambiarlo por otro, el otro es saludable. Sí, ya miramos, Tony no quiere piña, Tony quiere jamón, porque ese es su cerebro reptiliano y es el mismo cerebro que nosotros tenemos. O sea, es un cerebro animal, primitivo. Para estar en esta tierra se requiere de ese, para estar, y el cuerpo es el cerebro reptiliano. El cuerpo es el cerebro reptiliano. Este que es aquí, que es el que visualiza, que habla de la visualización cuántica, que habla de los sueños, que habla de la proyección. Este es el tercer ojo y está ubicado acá. Y el cerebro reptiliano está ubicado acá abajo. Entonces, fíjate, la lucha interna entre nuestros cuerpos mismos. Entonces, vuelve y juega la palabra abandonar. Abandono quiere decir pérdida, pérdida quiere decir duelo. Y el síndrome de, viene entonces el síndrome del abandono y el rechazo. Lo que significa para tu cerebro peligro de muerte, dado que tiene la sensación de que va a quedar solo. Y ayer hablábamos de los hombres en las cavernas, el hombre primitivo, porque nuestro ADN sigue siendo, nosotros tenemos una descendencia y esa descendencia es de nuestros antepasados. O sea, yo no nací ayer y no traigo la sangre de mi mamá. Mi mamá trae la sangre de su abuelo, la sangre de su abuelo trae. O sea, nosotros todos traemos una descendencia del hombre cavernícola. Entonces, hay un peligro de muerte, dado que hay una sensación de abandono, al final no eres tú. Es el hombre de caverna, primitivo. Tu memoria celular en tu ADN, tus ancestros que se despiertan, ya que si te abandonan del clan, no puedes dormir, no puedes comer, vas a pasar frío y sobre todo depredadores y te vas a morir. Estás en peligro de muerte. Solución para el cuerpo. Él no sabe que está por allá, él no sabe, hace no sé cuántos años, 50 mil, 10 mil, no sé cuántos años, millones de años. Si dos mil antes de Cristo y antes de Cristo, imagínese cuántos años hace. Ay, verdad, es interesante esa pregunta. ¿Cuánto hace que existen los hombres cavernas? Voy a buscar aquí. Sí, los hombres, hombres en la caverna. No sé, póngale miles de años para no enredarme, porque aquí hay imágenes de hombres de caverna. Imagínense, me gustaría mostrarles, pero aquí no puedo compartir la pantalla. Imagínense estos hombres de caverna que tenían frío, que los iban a atacar, que no tenían comida, que estaban frente a los animales, siempre estaban en estado de supervivencia y en estado de alerta. Y vamos a activar esas memorias cuando hablamos de ese, digamos, de esa pérdida. Entonces, ¿eso cuánto hace? Miles de miles de años. No me voy a arreglar con los años porque no lo tengo escrito. Entonces, vas a pasar frío. Y sobre todo, los depredadores, te vas a morir. Este es el peligro de muerte. Solución, tengo que acumular grasa, retener líquidos para sobrevivir. El problema aquí está dado en que cuando dices voy a perder peso y más 25 libras en mi caso, creo que Marta también va a perder 25, creo que hay muchas que vamos a perder 25 libras. Es demasiado para mi cerebro. Mi cerebro está que se muere del estrés. El duelo es una sensación de pérdida. El duelo te produce una sensación de confusión, de ansiedad y sobre todo muchas dudas. Preguntándote y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces, ¿cómo soluciono este problema? Y sobre todo, ¿cómo finalizar el dolor en el menor tiempo posible? A ustedes no les ha pasado que ustedes lo que quieran que le diga, pierda peso, peso rápidamente. Acuéstese a dormir y amanecerá delgado. Pierda peso sin sufrir, sin dejar de comer. Pierda peso. Estaba buscando en el Google, ¿cuáles son las palabras claves que más buscan? Y son, pierda peso rápidamente. Pierda peso en tres días. Pierda peso, miren, no les miento, aquí lo tengo. Pierda peso en dos semanas. Pierda peso en cinco días. Pierda peso en diez días. Es mentira. Es mentira. Entonces, tu cerebro, el duelo, se produce una sensación de confusión, de ansiedad. Y todas esas preguntas, es como, hágase rico sin trabajar. ¿Ustedes se creen que yo me voy a hacer rica sin trabajar si ustedes no me pagan y llevo 45 días hablando gratis? para poder cautivarlos a ustedes, para poder tener, para que la gente me conozca. Entonces me vas a decir que todos los días a las 11 y 11 yo aquí bla, 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 leyendo investigando, comprando libros, yendo donde el guetista y me vas a decir que yo me voy a hacer rica de la noche a la mañana es mentira, es mentira estamos llenos de mentiras, esto vuelve y juega, este es el día número, ¿qué número es el día del reto? Siete, miren una cosita de estas entonces el estrés y el peligro de muerte como el nuestro cerebro tiene ese estrés y ese peligro de muerte él quiere saber cuántos días lo vas a dejar sufriendo por eso es tan importante el tiempo para el cerebro, porque él dice hue puta, me va a poner a aguantar hambre cuántos días, dos semanas listo, 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 dos semanas, sabe que yo le voy a bajar de peso porque ella me va a obligar, pero sabe que ella deja de, ella a ella le pasan esas dos semanas y yo le subo el doble porque le voy a retener hasta lo que no está escrito y se va a vengar de mí, si yo aprendo a entender que dentro de mí tengo a mi propio enemigo entonces voy a hacer mi amiga de él y me voy a empezar a entender creo que el ejemplo que les di con Tony fue algo que lo hice esta mañana, me estaba comiendo mi, miren lo que tengo aquí me estaba comiendo mi mi piña, muy linda ella con la piña en la boca que hasta cambio de actitud porque una cosa es comerse una piña y otra cosa comerse un chorizo son dos cosas distintas entonces me estaba comiendo y le dije, y le di a Tony porque yo siempre le doy de comer a Tony y no me recibió y yo dije, ve, a Tony no le gusta la piña entonces ¿cuánto tiempo le vas a dar piña? ¿cuánto tiempo le vas a dar jugos? ¿cuánto tiempo le vas a dar batidos? ¿cuánto tiempo le vas a dar esos jugos verdes? ¿cuánto tiempo le vas a dar? porque él está así ya estresado el duelo es una sensación que puede llegar a ser de corta duración si lo dejamos sentir adecuadamente el dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos obvio pero yo puedo comprender cómo digamos cómo y aceptar el dolor entonces el dolor para el cerebro es es muy importante yo he notado que mi cerebro rectiliano cuando yo le digo en varias palabras y le doy claridad es como que dice ¡ah! por ejemplo si yo te digo Sara te reto a bajar 20 libras ah no pero Sara no va a bajar 20 libras Milena enfócate en el peso dejando en un peso que gustas perder Jenny ya la ah bueno ya voy a leer los mensajes pero les voy a hacer una una pregunta por favor Marta Moreno vas a perder 25 libras voy a decir un número no quiere decir que Marta tenga que perder 25 días solamente les voy a dar el número y quiero que comprendan algo que les voy a decir listo me prestan atención por favor Sara vas a perder 25 libras Juan Takuri vas a perder 25 libras Luz López vas a perder 25 libras Lupita vas a perder te reto a perder 25 libras vas a tener una pelea para tener 25 libras Sara te desafío a perder 25 libras eh Vani te voy a te voy a te voy a ay 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 Dios mío bendito sea mi Dios dame un segundo que es que se me me metió acá bueno creo que yo a veces me enredo sola ya Sammy vas a sufrir para perder esos 25 libras te voy a dar piña todo el día y atún te voy a lastimar porque te voy a dar solamente un batido todo el día espina al franco te voy a dar te voy a quitar del todo el chicharrón el chorizo la grasa no azúcar te voy a quitar los chocolates Vanessa te voy a hacer sentir mal Vanessa entonces hola buenos días entonces resulta que fíjate lo que significa para tu cerebro lo que es perder les voy a leer lo que significa duelo quiero que entiendan algo perder para el cerebro significa duelo duelo es una sensación de dolor es una sensación de pérdida el duelo es una sensación de pérdida y el duelo para el cerebro es lo mismo a decirte Milena Simoes te reto a que bajes 25 libras automáticamente el cerebro entró en choque porque le dijo reto te reto y haces así te reto a que bajes 25 libras ¿sabes qué estás sintiendo? los que ya estudiamos todo esto ustedes saben ¿qué entienden? están en amenaza los estoy amenazando sí Milena pero reto aceptado porque ya Milena ya tienes un entrenamiento de tu cerebro y lo aprendes lo miras ¿cierto? Milena lo aceptó pero si yo te digo una persona que no sabe qué es un reto lo ve como un desafío ¿sabes qué? te voy a retar ¿sabes qué? te voy a retar a perder 20 libras automáticamente nuestro cerebro entiende el reto como un desafío como una competencia y a nuestro cerebro reitriano no le gustan las competencias vuelvo yo sé que es muy importante que ustedes lean esto aquí hay una lista quiero que esta lista porque si ustedes aprenden aquí hay una lista déjenme un segundo miren esta lista es todo lo que nuestro cerebro reitriano nos protege entonces si yo te digo te reto y te hago así esto se llama amenaza ¿sabes qué? no me hagas con el dedo y si alguien me toca así con el dedo y me quiere meter el dedo al ojo marica yo le quito mi puta dedo y se lo reviento y ahí mismo saco y le digo entonces que a ver a mí no me señale a mí usted no me toque o sea esto da rabia fíjese cualquier persona que usted le haga así lo toque aquí le diga ¿sabes qué? o le haga uno aquí no es que ni lo permito ni me toque ni se le ocurra porque sale la fiera que hay en mí sale ese que me defiende entonces es muy importante saber cómo le vamos a hablar usted sabe que yo vivo en pelea con el reptiliano claro pero es que si no Milena si no trabajas con el reptiliano no vas a tomar acción porque el problema es que el que maneja mucho la parte de visualización tiene que tener contacto con la tierra porque el trabajo que estamos haciendo es vertical no estamos haciendo un trabajo horizontal estamos trabajando todo nuestro ser desde acá hasta los pies entonces es un trabajo vertical y el reptiliano caga y el reptiliano orina y el reptiliano picha y el reptiliano come suena feo sí o sea me pongo así agresiva porque es para que ustedes puedan comprender que esa marionera que habla tan lindo que respira profundo y que va a subir al cielo y que se va a ir para niños que ya casi es un ángel ese es solamente una parte de mí es solamente esta son tres días de oscuridad tres días de luz y uno en el centro ese es mi nuevo programa lo quiero trabajar de esa manera el duelo entonces es importante que sepas que el duelo es lo mismo que el reto es combate es pelea es desafío es dolor es pena es tristeza es entierro voy a enterrar es que a usted no le da mucho pesar si ustedes tienen ese estómago lleno de mierda y lo van a tener que evacuar van a tener ustedes saben la sensación que van a sentir de botar toda esa mierda va a llegar un momento en que van a decir ay no yo no quiero cagar más o sea yo ya no quiero botar más mierda porque es que esto esto me duele va a haber un entierro de mierda o sea yo lo hablo con mi mentalidad paisa o sea esa es mi forma de hablar no tengo otra no sé si les parece o qué pero es como yo lo entiendo es como decir no es que el pastor no caga el pastor sí caga no es que la monja no orina no la monja se orina no es que el monje está ya en las alturas y el monje yo no sé o sea tendríamos que ser muy evolucionados para pensar que los monjes no cagan pero que yo sepa sí yo no he visto ningún cura que diga que no va al baño pero bueno nos metemos en extremos entonces la pérdida de algo muy amado es más si yo tengo estreñimiento y no soy capaz de evacuar quiere decir que yo amo la mierda yo la amo porque lo único que me pertenece yo me acuerdo que había un dicho que decía es que no cagan una en un Adriana que acordar de ese dicho o bueno los que somos paisa lo que pasa es que por ejemplo Milena Milena no sabe esos dichos porque yo estoy hablando muy paisa y yo sé que hay personas Milena tú de dónde eres Milena tiene una cultura europea y lo europeo es muy distinto al paisa al colombiano de Medellín de la exada del pueblo ¿sabe qué parceros? yo vivo en Colombia o sea somos muy diferentes y a veces nosotros chocamos con las culturas porque nos expresamos de una manera que a veces me dicen ay Marimeita como es de grosera mira las palabras que está diciendo ay no qué horror ay sé qué miedo entonces o la gente que es de España bueno no sé entonces es importante que sepas que la pérdida de algo o de alguien de algo que tú amas duele y hay un duelo y te da dolor perder la mierda que tenés guardada tanto miedo te da que tenés estreñimiento y que no querés como es que es cagar en una ay cómo era es que es tan tacaño que no caga en un barranco por no ver rodar el bollo en fin yo no me acuerdo aquí ya ya me salí el tema ok entonces hasta ahí que aprendieron sé que el tema es muy extenso de verdad que es muy extenso pero mañana continuamos qué pasa con si no supero el duelo paso al sufrimiento entonces vamos a ver si no supero el duelo paso al sufrimiento pero hoy para mí yo aprendí que el duelo es lo mismo que reto que es lo mismo que combate que es lo mismo que pelea que es lo mismo que desafío dolor pena tristeza padecer aflicción tristeza y por eso duele tanto perder a alguien inclusive la mierda entonces termino aquí hoy y por favor yo veo que me han comentado muchísimo voy a leer los comentarios y cualquier duda cualquier cosa mañana vamos a continuar con el duelo porque esto es un proceso no es tan simple como yo pensé la verdad no es tan simple esto tiene muchas capas es como una cebolla tiene capas y capas entonces voy a empezar a leer listo dice 11 y 50 voy a leer los comentarios dice música se escucha muy relajada si van esa es la música que tengo para escribir espinal fran hola espinal cuéntame que aprendiste hoy que quiere decir para tu cerebro rectidiano perder peso dice Marta que rica que rica yo si me dan así cortadita también me la como ay tan bella sabes que mi esposo me compró ay tan lindo él es más bello me compró piña manzana pera me tiene vamos a ver si me la como ok esto es un reto es un reto fíjense lo que estoy diciendo es un reto lo que quiere decir dolor lo que quiere decir combate lo que quiero decir desafío y esos son los mensajes que le estoy mandando a mi cerebro fíjate es la forma de hablar Tony no quiere piña si está negado exactamente entonces el cerebro rectiliano es como el cerebro de animal de Tony y el Tony me enseña muchísimo hay una hay una enseñanza muy grande en Tony prefiere la carne claro claro así como nosotros entonces luego nos decimos que es que somos indisciplinados que es que somos que no somos buenas personas que no vamos a ir al cielo y no es verdad porque Tony no es malo Tony es muy lindo Tony es de la tierra entonces entienda por favor Milena entiende algo que es muy importante este es el cielo estos son los sueños de aquí para arriba todo es con amor todo es con palabras de amor todo es con bondad y todo es divino y todo es espiritual pero de aquí para abajo de aquí para abajo todo es carne y tierra y de aquí para abajo en mi estómago tengo un cerebro el cerebro de Tony todavía no quiero tocar ese tema pero mucho cuidado y usted es vertical porque usted ve las cosas se las come y las caga entonces no es así es vertical entonces todos nosotros somos eso entonces es importante que tengamos en cuenta tengamos en cuenta eso que no es que usted sea o yo sea no todos somos así lógicamente hay unos que tenemos más por educación porque cuando eran niños pues yo soy criada por ejemplo Milena no sé cuando eran niña pero por ejemplo mi papá lo único que me daba era chicharrón vea una bandeja paisa no nos va muy muy lejos una bandeja paisa es arroz carne molida platanito maduro chorizo chicharrón aguacate y yo no me acuerdo si venía ensalada ¿cierto muchachas? vale la bandeja paisa trae ensalada ¿cierto que no? a ver yo miro voy a ver que trae la bandeja paisa bandeja paisa bandeja paisa ay como son de rica te la que tuve todo despacito te la que tuve todo calo te llamo ahorita perdón perdón mira una bandeja paisa trae arepa fríjoles aguacate chorizo huevito frito con una yemita así encimita arroz carne molida y un chicharrón así cien patas oh my god eso es una delicia eso yo amo esa comida y enseguida vienen y me ponen una piñita miren que Tony ni siquiera se la quiso comer ok entonces si yo aprendo a entender mi cerebro entonces voy a superar más rápido el duelo y no entro en la etapa del sufrimiento ok vamos a mirar a ver que más me han escrito por aquí vamos Sara Peláez dice casi igual yo 10 kilos o sea 20 libras ay Sara yo pensé que eran menos para ti ay lo mismo 20 libras ok dice Milena enfócate en el peso deseado no el peso que gustas perder Milena me puedes explicar un poquito esa parte si me haces el favor a ver yo veo como te entendí el peso deseado mío es 130 libras ese es el peso deseado mío yo deseo pesar 130 libras sin embargo la IMC me dice que debe ser 125 libras pero es que yo con 125 libras no me siento a gusto yo no me siento cómoda entonces es eso lo que me quieres decir Milena si me ayudas Jenny dice pierda peso durmiendo si hágase rico durmiendo pierda peso durmiendo tómese las pastillas maravillosas haga así traquéese los dedos y yo veo que esto no aumenta y todos los días le echo una cosita o yo no sé si es que mi hijo viene y se las come yo no entiendo entonces o si se las come no sé pero esto no sube y llevo 45 días hablando de ahora una hora diaria y enseguida digo y cuando me voy a ser rica y famosa y cuando me van a comprar los libros y cuando será que yo voy a tener éxito y cuando oh my god eso es un si o no pierda peso durmiendo eso de pierda peso durmiendo es chistoso Milena hay audios imagínate audios hay audios que dice que se pierde peso durmiendo hay pastillas yo estuve buscando de las palabras que más encontré de búsqueda en google es pierda peso rápido pastillas para adelgazar sin sufrir en serio bueno dice Sara Peláez dice Jenny eso si funciona yo he visto las meditaciones todas esas cosas yo también he visto meditaciones para ser rico sin trabajar yo no sé si yo sería rica sin salir aquí todos los días a las 11 y 11 ¿ustedes creen? no si no conocen mi trabajo si no saben cómo trabajo si no soy organizada si no cumplo el horario si yo les digo a ustedes muchachas voy a salir a las 11 y 11 y llego a las 12 ustedes creen en mí si yo les digo mañana vamos a hablar del duelo y no estoy preparada y no tengo el tema y no estudio antes ustedes creen ustedes saben cuánto dura yo para poderles entregar este tema mínimo mínimo dos horas de estudio antes de escribir para poder dar el tema con coherencia con concordancia que tenga una relación con otra entonces es mentira que yo me voy a hacer rica sin trabajar eso no sé en qué cabeza cabe pero ve dice si funciones deberías si funciona deberías ah bueno Jenny nos enseñas entonces cómo hacerme cómo hacerme rica con las meditaciones listo pero no las he hecho me parece que debe tener alguna información que el inconsciente acepte sí creo Sara que es por medio de la noxis o de no sé pero hay un trabajo más profundo Sara le da risa Sara de que se reiría 12 kilos 26 libras Marta 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 ¿qué vamos a hacer Marta? me enoja Marta Adriana dice te voy a someter a perder 20 libras Adriana me enoja Adriana estoy enojada contigo porque me vas a poner a perder reto Milena aceptó el reto porque ella ya sabe de qué se trata el reto y claro lógico a mí me encantan los ¿qué? los ríos Jenny más taquitos mexicanos no no ahorita lo llamo pues si te llamo ahorita Milena retos retos dice usted sabe que yo vivo en pelea con el reptiliano exactamente pero acuérdate Milena que el reptiliano tú mantienes tú te mantienes más en el en el en el digamos en la visualización pero para poder llevar a la acción tienes que tocar los pies en la tierra es indispensable que los pies estén en la tierra y sacar esa parte listo yo soy yo soy el angelito los angelitos ese es el angelito pero el angelito cuando no tiene el cuerpo no puede materializar ese es un conflicto que hay ¿entiendes? ese es el problema que yo soy el angelito y entonces hay una hay un problema pero pero la mierda deliciosa nada más rico que cagar a mí me gusta mucho ir al baño ok me dice alguien el otro día que he invertido tanto es en panza y yo queriendo sacarle invirtiendo tanto en la panza y yo queriendo sacarle de Portugal imagínate Milena tus costumbres tu cultura es europea la cultura mía es paisa somos muy diferentes a nivel de comida a nivel de muchas cosas entonces inclusive el europeo tiene un nivel creo que la expectativa de vida del europeo es mucho más amplia que la del antioqueño si ustedes miran la expectativa de vida del antioqueño es de 74 años miren la del europeo y creo que es de 89 años Milena ¿me confirmas ese dato? por favor que es muy importante voy a anotar aquí porcentaje de expectativa de vida del europeo y porcentaje de expectativa de vida del latino el del latino yo sé que son 74 años y el de europeo creo que es de 89 años busquen y verán y se van a dar cuenta que el europeo tiene una forma de alimentarse diferente eso es algo que es especial somos muy especiales exactamente sí México es diferente entonces mira cómo hemos podido llegar a diferentes culturas y cómo Milena tiene una perspectiva diferente de lo que es la vida y por eso ella le cuesta estar aquí en la tierra porque ella tiene otra perspectiva de la vida y ella es digamos para ella comer piña eso es ok le gusta no tiene el cerebro tan reptiliano como Tony ¿entiendes? entonces yo creo que Milena nos podría mucho ayudar pero yo también le podría ayudar mucho a Milena porque yo si soy puro aquí estamos aquí en la tierra y yo lo materializo y yo lo hago entonces somos dos extremos pero cuál es el punto convertir el equilibrio ¿sí? que esa es más o menos la idea dice Milena mucho gusto bueno Milena Jenny mira aquí tenemos me mató de la risa es que mis orejas no aceptan las palabras del reptiliano mira vuelve y juega Milena yo te voy a ayudar a que seas bien reptiliana bien de la tierra bien así para que puedas afianzar y poner los pies en la tierra y hay que tiene mucho los pies en la tierra pero no puede soñar y no puede hacer metas también lo puedo llevar a cumplir sus metas y sus sueños ese es mi trabajo dice hola Adriana ¿cómo estás? hola 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 Guillermo Rodríguez Vanessa Vanessa dice ir saltando tanta mierda ir soltando tanta mierda igual sopa con carne de puerco el dicho el dicho no es caga en un barrancón ah ese es el dicho oh sí 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 el dicho es no caga en un barranco por no ver el bollo rodar porque le duele le duele y llora dice ay porque perdí mi bollo chicharrón hervido con la sopa oigan a Milena tú has hervido yo lo frito si ves Milena todo lo que me tienes que enseñar tan bella mi Milena hermosa Vanessa las bandejas paisa no traen ensalada imagínese Milena que la bandeja paisa no trae ensalada por ninguna parte en mi memoria celular no hay ensalada no hay piña y no hay fruta o sea les está hablando la Marilmeida Paisa de Medellín Antioquia de Ituango un conso yo si me divierto le dices a tu cerebro debo pesar 130 listo voy a empezar a trabajar así le dices a tu cerebro vamos a ver que dice Milena por acá le dices a tu cerebro que para el final del reto vas a estar pesando 130 libras y siente lo más linda y energética ok voy a empezar a trabajar visualización cuántica bravo eso vamos a empezar a trabajar la visualización cuántica ayer vi una foto de 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 Heidi Lendos que le pusieron la corona porque yo ella está en una compañía de multinivel y logró ser diamante y la verdad me encantó mucho porque yo trabajé mucho con ella la visualización cuántica y me doy cuenta de que la visualización cuántica funciona cuando activamos estas tres partes pero por ahora estamos por aquí abajo bregando a desentacar la este 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 cuerpo bueno la dice el sentimiento de pérdida es muy importante eliminar eliminar lo malo mecático dice yo creo que todo lo que son las energías y todo más pero quieren explicar como 3000 calorías tóxicas wow en serio wow ok pierdo 25 libras en 45 días se solo quemó 1400 si ese si ese es el problema Jenny dice yo me reto a bajar 7 kilos que es lo que creo que tengo de más ahorita mientras te estoy oyendo y viendo estoy haciendo ejercicio perfecto Jenny me encanta el angelito no materializa exactamente bravo el angelito no materializa póngase ahí los ángeles que nosotros creemos que son una energía más superior a la de nosotros ¿quién de ustedes creen que el ángel tiene una energía más superior? yo lo creo yo creo yo creo que el ángel está en la en la en la esta es la sexta séptima que está en la quinta sexta dimensión que está por allá en otra dimensión y que nosotros estamos en la tercera dimensión ¿quién cree que nosotros vivimos en la tercera dimensión? ¿y quién cree que los ángeles viven en la quinta dimensión sexta dimensión? los ángeles no viven en la tierra mi amor los ángeles no pueden tener este cuerpo no se pueden comer de chicharrón ellos no pueden comer ellos no pueden beber ellos no pueden gozar ellos no pueden bailar entonces nosotros tenemos algo que darle también a los ángeles y para los ángeles es un placer vivir que nosotros estemos aquí en la tierra porque para nosotros es un goce y es un disfrute entonces es cambiar la perspectiva el angelito cuando se muera tranquilo que vuelva a ser ángel usted no se preocupe pero mientras que estamos aquí en la tierra vamos a vivirlo vamos a gozarlo listo dice edilberto valenzuela puedo digerir puedo sugerirle jenny ok perfecto llega el peso deseado en eso exacto enfóquese perfecto equilibrio exactamente lupita tres días de luz uno en el centro y tres de oscuridad le gustó a este cuerpo a este sexo al goce y al disfrute así lo voy a vivir dice ni idea de las dimensiones bueno por ahora no nos vamos para las dimensiones que estamos con este column lleno de mierda por ahora ni siquiera yo ni siquiera he pasado a la etapa de la negociación entonces bueno mañana nos vemos me encantó ustedes me hacen gozo con ustedes yo creo que ustedes también gozan conmigo amo mucho esto la verdad las quiero mucho a lupita a milena milena me gustaría que estuvieras más frecuente aquí porque tu perspectiva es diferente a la mía tu perspectiva tienes otro otro enfoque diferente y me encantaría que participaras también activamente Marco Cardona Jenny Jorge Luis Vanessa gracias Guillermo Rodríguez gracias Sara muy amable Adriana te quiero mucho Adriana López todas de verdad Edilberto de verdad que les agradezco muchísimo y yo sé mañana vamos a hablar de el sufrimiento es cuando tú no aceptas el duelo cuando tú no aceptas la pérdida cuando tú no le sabes hablar a tu cerebro reptiliano pasas a sufrir entonces mañana vamos a hablar de si no superas el duelo pasas al sufrimiento y el sufrimiento en cambio es una elección incluso a veces es una posición de la vida por eso es tan importante yo estoy acostumbrado oh my god ya voy a terminar hola ¿cómo estás? sí ya voy a terminar ay dame un segundito espérate bueno los dejo que ya ya tengo una aquí dame un segundo perdón chao Gracias.